Lo habíamos anticipado, es verdad, Cecilia estuvo dando acá una... Fue al revés en realidad, Ceci, pero... Marisa Núñez, señores, campeona, pero ah, no quiero errarle Título argentino de categoría ligero Marisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, feliz ¿Feliz? Feliz, feliz, feliz ¿Estabas con alguna duda o temor? Me imagino con muchos nervios Estaba... lo que venía antes de la pelea venía bien Ya unas horas antes de empezar la pelea, que ya estaba en el camarín, estaba muy nerviosa ¿Por qué? ¿Qué tenía diferente de peleas anteriores? Que hacía ocho años que no combatía Cantandil Así que tenía de mostrarme en mi ciudad Y bueno, me sentía nerviosa al saber que estaban mis amigos, mi familia Pero bueno Y se te iba a preguntar, ¿quiénes estaban? No digo todos en el Rinsay, pero ¿quiénes estaban en la platea? Sí, estaban todos, mis compañeros de trabajo, de gimnasio, mi familia, mis hijos Sentía en un momento que estaba mi hijo gritando, dale mamá, mamá ¿Qué edad tienen tus hijos? Catorce, la mayor, Milagros, Paloma doce y Federico cuatro ¿Y Federico era el que más gritaba? Gritaba, sí, y en un momento en el costado del rincón sentía a mi hija Paloma también que me llamaba ¿Y cómo se ve? La verdad que estás contando cosas que solamente, a ver, una mamá boxeadora puede sentir Estando arriba del rincón, debe ser algo diferente, fuerte Sí, yo estoy acostumbrada y a la vez no, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía acá Pero bueno, son una mezcla de sensaciones y emociones hermosas ¿Cómo haces para no desconcentrarte ante el grito de un mene de cuatro años? Sí, no, es como que tengo que estar enfocada en eso La verdad que estaba nerviosa, sacada por momentos porque quería hacer todo Y veía que no me salía lo primero, entonces la verdad que fue difícil Bueno, la contrincante, digamos, tenía lo suyo también Sí, sí, Ruth Aquilo, yo sabía que era guerrida Que es una boxeadora guapa Que siempre, cuando las pocas veces que ha caído se ha levantado y ha dado pelea La verdad que pensé que iba a aguantar los diez rounds de pie Pero bueno, gracias Sin embargo, en el quinto, en el quinto, ¿no? Cuarto, cuarto En el cuarto, sin embargo, en el cuarto, señores, se terminó la pelea por knockout ¿Cómo fue ese momento? Sí, la verdad que, bueno, en el tercero ya cae por primera vez Con una mano que no, no, la verdad que yo no me había dado cuenta si fue fuerte Si fue justa, es como que me llevé la sorpresa de que cae Bueno, después vuelve a caer de vuelta con un crow en la cara ¿En el tercero? En el final del tercero Ajá O el principio del cuarto, no recuerdo bien Y su rincón la mandaba a pelearme y ella no me peleaba No iba al frente como la mandaba su rincón No reaccionaba Ahí notaste que estabas más cerca Sí, yo vi, trataba de no desesperarme Porque si te desesperás te vas mucho al cuerpo como nos íbamos Y no te salen las cosas Y entonces veía que miraba mucho a su rincón Y bueno, de repente veo que vuela la toalla Que su rincón le tira la toalla No, una felicidad no me la esperaba No me la esperaba ¿Lloraste mucho? Sí, lloré Una mezcla de emociones Porque uno, la verdad que no buscaba el knockout Sino buscaba mostrar y demostrar de que estoy bien Que estoy bien preparada Mostrarme ante mi gente, obviamente Pero bueno, se dio y la verdad es mi primer knockout Así que, feliz Feliz Eh, dice Cecilia, dice que ya te dijo que ibas por el knockout Marisa, y bueno, ¿y ahora? Y ahora, bueno, vamos a ver Nos habían hecho una propuesta en África Antes de la pelea Así que, bueno, primero nos enfocamos en esta Ahora vamos a empezar con las tratativas A ver qué es lo que ofrecen Sería en una categoría más arriba Que es la que yo había combatido por el título mundial Así que vamos a ver en qué condiciones nos llevarían Y eso, y ver Y si no va a defender el título Está muy bien, Marisa Y habrá mucha gente a la cual hay que agradecer Que te acompañe Me traje Ah, trajiste anotado Dale, dale, dale En el celular No nos olvidamos de nadie Para no olvidarme de nadie Bueno, agradecerle a Carlitos Valle y a José Que nos ayudaron con la organización del festival Al sindicato de trabajadores municipales A Fabián Díaz A Víctor Bravo de Segur Plus A Juan de Bartito A Mario y a Geraldín Del hospedaje del pasajero Donde fue el pesaje Y hospedaron a la gente que vino de afuera A los Tapitas Unos grosos Impresionante lo que fue ahí Unos grosos Impresionante Sí, bueno A Madeín Que son el grupo de masajistas integrados Que, bueno, hoy que me esperen a la tarde que voy Ahí va Marisa Y si tienen algún turnito más Vamos con Cecilia también No sé si me olvido de alguien más Pero, bueno, a toda la gente que nos ayudó De alguna u otra manera Los chicos del gimnasio A toda la gente que nos ayudó Mil gracias por todo Gracias a Dios nos salió todo bien La gente respondió Así que, felices Felices ¿Cómo fue ese abrazo con tus hijos? ¿Fue arriba del rino o abajo? Abajo, abajo Una de mis hijas Porque bajamos Y era impresionante La cantidad de gente Que venía a pedirme fotos Bueno, los medios radiales Que estaban transmitiendo la pelea Y no llegaba nunca Y una de mis hijas me reclama De que, mamá, todavía no me saludaste A mí Pero, bueno, la verdad que fue muy lindo Y el abrazo con mi mamá también Las tres generaciones ahí Marisa, felicitaciones Bueno, seguimos tu carrera Muy de cerca Gracias por haberte molestado Dijimos Bueno, ¿podés venir? Sí, voy, claro Dijo, y acá está Así que, muchas gracias No, gracias a ustedes por la invitación Gracias a ustedes También la gente me está reconociendo Como boxeadora de Tandil Así que, agradecida Nos alegramos muchísimo En serio Pues es una gran luchadora En todo sentido Una gran luchadora Marisa Núñez, ¿eh? Logró el título Argentino Categoría ligero Aquí en la ciudad de Tandil El sábado Aquí en la ciudad de Tandil